Bueno, estamos con el feliz ganador de nuestro concurso Omnipollo, Paul, felicidades, compadre, ¿hace cuánto que sigue RutaCervecera.com? Yo lo sigo hace cuatro años en el canal. Casi desde los inicios, harto. Sí, cuatro años en el canal que sigo, muy bueno, como por ejemplo la cerveza, se deleitan delante de todos, con la cerveza primero que todo, y es un gusto verlos disfrutar de la cerveza, que es algo que todos, de las partes de nosotros, amamos de la cerveza. Pero no nos vamos a deleitar solo hoy día, te invitamos para que nos deleitemos con nuestro concurso Omnipollo. Bueno, nuestro camarógrafo, director, bailarín, suco, va a ir contando más o menos, o vamos a ir viendo después de esta presentación las cervezas que se nos vienen. Se nos acabó la primera de esta degustación Omnipollo, Paul, ¿qué te pareció? ¿Cuáles son tus impresiones? El aroma muy frutal, mucho mango, pero el sabor muy refrescante, una cerveza para el verano, en la playa con amigos, está muy buena la cerveza. Está buena para eso, ¿no? En invierno estamos un poquito desfasados, pero igual se disfrutó, ¿no? Sí, muy buena la cerveza. Está buena. Vamos por la siguiente, vos, por Tedenka. Vamos, vamos. Segunda cerveza de la noche, miren quién llegó. Paul, nuestro amigo Paul, venimos de la segunda. Peter puede mostrar en cámara la botella esta vez. ¿Qué impresiones tiene de esta segunda Omnipollo? El sabor, ácida, como lo dijiste, manquehuito parecía, manquehuito. El olor, una champaña, un rosé, pero ahora la opción de comprarle esta cerveza, yo no la compraría. O sea, mi opción. Legal. Legal, legal. Muy ácida para mí. Yo me sumo a la opinión de Paul. Ustedes tienen mi like, toma tu like aquí en vivo y en directo, Paul, porque de verdad tampoco la compraría. Es muy acertado eso del manquehuito por ahí, está muy ácida al paladar. En el retrobusto sí rescataba a un amigo que nos está acompañando acá la crema. Sí, se puede rescatar eso en el retrobusto, pero yo personalmente tampoco la compraría. La primera pasó a la segunda. No, vamos por la otra, mira, Paul. Bueno, estamos una vez más con los amigos del Movimiento Cocina y Cerveza acá en Expo. Como recordarán en nuestro capítulo 100, estuvieron con sus pastas, también los amigos dos tras bar, pero ahora vimos unas brochetas con unos tentáculos, unas cosas raras. ¿Tu nombre primero que todo? Mario Salazar. Mario, ¿tú hace cuánto que participas del Movimiento Cocina y Cerveza? Bueno, iniciamos esto con mi colega Diego, mi socio, hace seis meses más o menos, del mes de enero, de diciembre. Diciembre, recordamos nosotros porque celebramos el capítulo 100 y estaban ustedes ya, estaban recién partiendo los contones entonces, tu socio. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo va el movimiento? Nos ha ido súper bien, de a poco se ha ido integrando la gente, nos ha ido conociendo, hemos participado en distintas ferias, en otras cervecerías también, así que entretenidos, súper felices, súper felices en realidad. Genial. Oye, y cuéntanos, ¿qué onda de esos tentáculos que vimos? ¿Cómo van a ser los tentáculos de la brocheta? ¿Qué locura es esa? Es una brocheta de pulpo, con salsa parrillera peruana, como estilo peruano, con pollo, con una papa de igüeñe, nativa del sur de Chile, una papita morada, tomates cherry confitados y eso. Eso sale en la mitad de una marraqueta y con el juguito que tiene esta salsa parrillera. ¿A cuánto esa maravilla? A 3.500 pesos. Y los sándwiches, te vimos con los sándwiches también, mira, esos que salen ahí con el... Charrón de cerdo. Charrón de cerdo con una salsa de cebolla morada, con cilantro, tomate. Espectacular, pues Mario, vamos a probar entonces en un momento más todo lo que nos ofrecen los amigos del colectivo de cocina y cerveza. Espectacular, muchas gracias, pues Mario. Que esto ya parece Monteverde, estaban comentando por ahí, estas cervezas de colores y los sabores medio raros por ahí. Está medio raro esto que está pasando como en mi bollo. Paul, ¿tú vos impresiones? Mi impresión, bueno, la cerveza selva negra totalmente en olor y sabor. Un poco menos así que la anterior, pero no es de mi elección la cerveza. ¿Sigue siendo un no? Sigue siendo un no. Peter, ¿qué puedes complementar para este gran no rotundo que está teniendo Omnipollo esta noche llamamos 2-1 abajo, eh? Yo creo que bien las cervezas de Omnipollo son cervezas que no son tal vez para tomarte una botella completa. Tal vez es como lo que estamos haciendo, es compartir un poco de cada cosa. Puede que sea para no tomarse ninguna, eh. No sé, ahí depende de los gustos, la verdad. Yo esta, la verdad, así como la estamos tomando ahora, no. No, pero si la tengo, no sé, acompañada de, como dices, una selva negra o un bizcocho o un chocolate o algo así como un postre, maría perfecto. O sea, son cervezas para maridar en la conclusión que estamos teniendo de esta experiencia. Claro, para maridar, ojalá con un postre o compararla o recordarla. O con fruta. Claro, o con fruta, claro. Claro. Bueno, yo también estoy con Paul en esta, también para mí es un no, suco que dice la cámara, ¿sí o no? No, dice que no. Bueno, así, ahora dice que sí. Bueno, está medio convencido de que ir por la cuarta definitivamente, Paul. Un reemplazo a la champaña como entrada, un bajativo, yo lo tomaría como un reemplazo a la champaña, yo lo tomaría como un reemplazo a la champaña. Mira, para empezar la velada por ahí, Paul, dice que esto podría resultar en una situación así, claro, con maridaje, pero no es una cerveza para reunirse a tomar y cabros, pues tome una omnipollo de, ¿de qué sería esta? ¿De arándano, frambuesa? Arándano. No va. Bueno, vamos por la cuarta, que esta sí es la verdadera, ahí está la botella y vamos por la definitiva, esta sí va a cambiar todo nuestra perspectiva. Última cerveza de esta recolección Ice Cream de Omnipollo, cuatro cervezas que probamos de esta singular colección con el dibujito ahí, no sabemos si es un helado o un mojón, de los mojones japoneses que dibujaba Arale, ¿no? Mojón con pata. Esta última con las trufas, bien intensa, Paul, ¿tú impresiones? Impresiones, el olor, mucha trufa, chocolate, casi un poco de caramelo, sabor, bien empalagoso, bien dulzor, como tiene 11,5 para tomarla lento, bien lento. Hay que irse con cuidado, claro, está empalagosa, tiene dulce, tiene salado, también tiene soya, nos decías tú, Peter, del suco, también ahí atrás de la cámara, algo comentaba de... Sí, yo sentí un poco de salsa y soya dentro del aroma y sabor de la cerveza, nariz, claro, se siente todo eso, dulzor, como de trufa, no sé, algo súper dulce, pero luego en boca se vuelve demasiado empalagoso ese dulzor. Cada trago se hace más difícil, cada... Y bueno, toda la base alcohólica que tiene se cubre con ese dulzor, por ende él pasa totalmente desapercibido. O sea, ¿podría estar borracho en estos momentos y ni saberlo? Justamente. ¿Qué interesa? No, 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 no. Bueno, yo concuerdo la verdad, aunque en un principio me voló la cabeza, el aroma es súper intenso y se siente la trufa... se siente bien, más claro, en el paladar ya se empieza a tornar difícil, se empieza a tornar espesa, y es básicamente por esta difícil parte en la que se pone todo dulce y salado al mismo tiempo, al mismo nivel. que es la comparación que se realizaba con la soya. Es para un mariaje de waffles, decías tú por ahí, panqueques tal vez. Claro, como lo más cercano que tenemos acá en Chile puede ser un panqueque, que sin nada adentro, cosa que el dulzor del final se los dé la cerveza. Lo tomamos, lo enrollemos, lo, no sé, comemos un poco, y luego una vez que mastiquemos, tragamos, le damos con la cerveza y terminamos con ese dulce, que era un parcoreo, el panqueque. Claro. O sea, claro, la conclusión que estamos sacando después de esta cata es que esta variedad de omni pollo de sus cervezas ice cream son más bien para maridar que nada. Claro, es claro, toda esta cerveza es difícil tomársela uno solo, tal vez algunas son más bebibles que otras, depende de los gustos, claro, pero en mi opinión, justamente como lo que estamos haciendo ahora, probar un poco cada uno y tal vez, ojalá, tener un mariaje ad hoc a cada cerveza. Entonces, nos vamos despidiendo, Paul, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada. Palabras al cierre, quieren mandar saludos a tu fiel escudero, Guillermo, ahí que estuvo haciendo la guate. Bueno, con Guillermo, un saludo a mi compañero, que estamos a punto, o sea, queríamos comenzar una cervecería, somos jóvenes, pero ya emprendiendo en el gusto que es la cerveza, gracias al canal Ruta Cervecera, que ya lo seguimos hace cuatro años, un gusto verlo a ustedes, y gracias por el concurso, por la cerveza, eso más que nada, muchas gracias. Gracias a ti, Paul, Peter, que bueno que sobreviste a la marcha, así que nos vamos a estar viendo en el próximo capítulo, gracias a Zucco por estar ahí haciendo la guate atrás de la cámara y haciendo todo el enorme trabajo para Ruta Cervecera, y nos vemos en el próximo capítulo. Salucita, cabrón.